Hago contacto en este momento con Jaime Rebollo. ¿Cómo estás, Jaime? Supe que tuviste la oportunidad de tener un evento en donde se firmó, bueno, un documento importante para la gente que se dedica a la floricultura allá en Villaguez Relo. Platícame un poquito. Con mucho gusto, Joel. Bueno, comentar que no es un documento, más bien fue la inauguración de la escuela de Villaguez Relo dedicada únicamente a la floricultura. Fue un compromiso el señor gobernador en campaña y ayer se cristalizó con el señor gobernador inaugurando la escuela. Es una escuela que tiene tres aulas y seis talleres y tiene una vocación florícola. Vamos a dar ahí, con mucho gusto te comento, vamos a dar electricidad, electricidad que tiene que ver con temas. Y en ese sentido también vamos a tener soldadura para ver cómo se arman los invernaderos y cómo se pueden soldar. Finalmente voy a tener clases de inglés, inglés técnico para que puedan los floricultores hacer sus negociaciones. También inglés básico, pero los que vayan avanzando en el inglés aprenderán inglés técnico. Y también voy a tener contabilidad, contabilidad técnica para el tema de la floricultura y por supuesto el manejo de los invernaderos y de la floricultura. Y finalmente voy a tener también computación, computación que le sirva a los floricultores precisamente para los temas del Excel y todas las plataformas que necesitan para poder manejarse mejor en el tema de la floricultura. Eso es lo que tenemos a grandes rasgos, Joel. Oye, pues la verdad muy interesante y además no para el ICATI porque siguen trabajando en todo el Estado de México. Así es, ya tenemos 47 escuelas con esta y 16 unidades de capacitación externa. Ya un poco más de 60 unidades. Ahí vamos y vamos trabajando muy fuertemente, Joel. Bueno. Oye, interesante. ¿Cómo cuánta gente es la que se está beneficiando? Bueno. Sí, ¿cómo cuánta gente se está beneficiando hoy en día? Bueno, bueno. Sí, te escucho. ¿Cuánta gente se beneficia hoy en día con estas escuelas? Bueno, tenemos ahí algún problema con la comunicación con el licenciado Rebollo, pero bueno, nos están dando cuenta de que siguen trabajando muy fuerte en todo lo que se refiere a la capacitación en el Estado de México y bueno, pues ya hablando de más de 40 y tantas escuelas, es sumamente interesante. Nos retomamos la comunicación con Jaime Rebollo. Bueno, te preguntábamos, ¿cómo cuánta gente está beneficiada hoy en día con tanta escuela que han abierto ustedes? Bueno, ahorita, con el tema de la pandemia, bajó un poco nuestra, digamos, el número de capacitandos que hemos estado atendiendo. El año pasado tuvimos 55 mil, pero en años anteriores a la pandemia tuvimos hasta 85 mil. Nosotros pensamos rebasar los 55 mil este año, ya que se está empezando a regularizar el tema de las clases presenciales. No podría decir ahorita, lo que sí puedo decir es que hasta este momento tenemos cerca de 42 mil ya atendidos hasta este momento, pero falta todavía el último cuatrimestre del año. Yo creo que nos va a ir bien y vamos a poder seguir avanzando para regresar los números que tuvimos en el 2018, 19 y en el 20 sí se nos cayó un poco. Oye, si yo estoy interesado en, a lo mejor acudir a Alicati para que me den un curso de capacitación, ¿qué tengo que hacer y qué me ofrecen? ¿Qué hay de oficios? Bueno, detrás tenemos 26 líneas de capacitación, Joel. Esas 26 líneas principalmente estamos hablando de oficios como diseño versátil de prendas o corte y confección, gastronomía, todo lo que tiene que ver con los temas de cultura de belleza o diseño de imagen, le llamamos nosotros, por supuesto carpintería, mecánica automotriz, máquinas, herramientas, inglés, francés, en el caso del edad yo de Sinacantepec. También tenemos contabilidad y todo lo que es el trabajo secretarial también. A grandes rasgos son 26 líneas de capacitación las que tenemos en las 47 escuelas y en el caso de Villaguerrero son igual líneas de capacitación muy similares pero especializadas en su agricultura. Oye, ¿y es gratis? No, tiene un costo, pero quiero comentar que Alicati está haciendo un nuevo esquema de capacitación. Antes eran seis meses y trimestrales. Cobrábamos aproximadamente 220 pesos en el trimestre y en el semestre más o menos serán 240 pesos. Pero ahora lo vamos a hacer bimestral y mensual. En el mes vamos a estar cobrando lo que antes cobramos, 220, vamos a cobrarlo en 80 pesos. Y en el bimestral vamos a estar cobrando aproximadamente 160 pesos, aproximadamente. Entonces, eso es lo que podemos estar diciéndoles. Esta es una nueva tipo de capacitación más dinámica, con la misma calidad, pero reduciendo el tiempo. Hicimos un análisis y la gente nos decía, seis meses es demasiado, tres meses es demasiado. Vamos a hacerlos mensuales, pero no vamos a cambiar la calidad. Vamos a cortar los cursos, pero vamos a hacerlos más intensivos, pues, más intensos, para que la gente pueda capacitarse de mejor manera y pueda salir rápido a buscar un empleo o generar un empleo propio. Esa es la idea, Joel. Muy bien, pues, te agradezco mucho tu tiempo, Jaime Rebollo, titular de El Icati, y aquí en el Estado de México, y bueno, pues, te agradezco mucho esta información. A tus órdenes, Joel. Muchísimas gracias y saludos a tu audiencia. Muy bien, estamos pendientes. Bueno, ahí está el licenciado Jaime Rebollo. Gracias por ver el video.